¿Cómo se te queda la boca cuando expresas sorpresa o asco? Con la B, tipo de emoción que incluye la tristeza o el enfado. Con la C, característica personal que se resiente cuando prometes para inspirar, aunque no estés seguro de poder cumplir. La B, tipo de emoción que incluye la tristeza o el enfado. Ok. Ok. Bien. Ok. Bien. 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 Bien.